...de electores de la ciudad de Guamachuco. Estaremos coordinando con la personera legal quien ha presentado dicho documento a las 10 de la mañana del día de hoy y lo ha solicitado con carácter de urgencia. Es que yo les pido desde acá, a los amigos de la ONPE, no manchemos este proceso electoral interno. Dejemos que este proceso electoral interno termine de una forma transparente y colaboremos en esa situación y alcancemos los padrones electorales porque no hay nada que esconder. Si no hay nada que esconder hay que brindarle información y no es una información que se tenga que resolver, sino es una información que se tiene simplemente que sacar una copia y alcanzar a la personera legal. Entonces no hay ningún procedimiento que realizar acá. Entonces le pedimos a la ONPE que esto sea de forma inmediata. A todas mis amigas y amigos militantes que el día de hoy se han derrociado voluntariamente y han venido acá a respaldar al ingeniero Martín Guamal. Muchas gracias, muchas gracias. En nombre de la lista número uno y en nombre del ingeniero Martín Guamal de Guamal. Gracias. A nosotros nos ha extrañado mucho cuáles han sido los resultados en la ciudad de Guamachuco. Hay indicios, ya hay representantes de nuestra lista en la ciudad de Guamachuco haciendo las indagaciones sobre lo sucedido. Y hay indicios en varias mesas donde aparentemente se han realizado fraude. Nosotros queremos la información, solo solicitamos la información de los padrones electorales para que puedan ser verificados y corroborados allí en la ciudad de Guamachuco. No lo vieron venir, no lo vieron venir. Nosotros hemos actuado durante toda esta carrera política interna de forma transparente y con lealtad a nuestro partido. La lista número uno ha dado ejemplo de la lucha con propuestas, con ideas. No veíamos venir que estas acciones se puedan presentar. Sin embargo, ante estos hechos nosotros solicitamos a la OMP que sea el primer colaborador para que este proceso termine de una forma transparente que es lo que queremos todos los militantes. Que el voto del militante se respete. Que los votos y el sentir que el día de ayer la militancia empresada se respete. Y que sean quienes representan a la provincia de Trujillo sea quien ha elegido la población, en este caso el ingeniero Martín Namay. En Trujillo, la provincia de Trujillo Martín Namay ha llevado, lleva la delantera. Así es, en la provincia de Trujillo el ingeniero Martín Namay lleva de largo la delantera y la lista número uno ha ganado absolutamente el todo. ¡Amigos! ¡Cuándo se respeta! ¡Amay! ¡Amigos! ¡Rujillo se respeta! ¡Amay! ¡Amigos! ¡Rujillo se respeta! La negativa de la GO-ONPE persista. Pero espero que nuestros funcionarios de la ONPE reflexionen. Porque una solicitud donde pides la información o pides el padrón electoral no es una información que todavía tenga que ir a Lima para ser resuelta. Es una información que se puede brindar de forma inmediata cuando hay voluntad. Cuando se quiera actuar de forma transparente. A las 10 y 21 de la mañana. ¿Se tira para qué hora la respuesta? En el transcurso de la tarde esperamos tener una respuesta. Aunque la ONPE le ha manifestado a la personera legal que este documento va a ir a la ciudad de Lima. Nosotros decimos que tiene que ir a la ciudad de Lima para alcanzar una copia de lo que son los padrones. Los padrones tienen que ser entregados de forma inmediata. No hay nada que resolver. Es brindar la información por acceso público. La única manera de impugnar un acta es que el personero de su candidato en Guamachuco haya impugnado ese acta. Si no se defundan la plata en el momento no se puede hacer nada. Nosotros estamos solicitando las actas para ser revisadas. Estamos solicitando los padrones para ser revisadas. Y las acciones que nosotros tomemos serán de conocimiento público en su momento. Gracias.